Sobre el costado derecho, donde defiende el Kidd, aparecen franquicias que Peñarol intenta aprovechar con la subida de Giovanni González. Acá en esta incidencia, comparto contigo, clavó la punta del zapato en el piso, no fue falta para nada. Sin embargo, puede llegar perfectamente el primer gol de la tarde-noche. Está transmitiendo Radio Oriental con Canal Protegido en el continente americano. Con todas las voces de hora 25, hora 25, el programa de Cano, de la Radio Telefonía Deportiva Uruguay. Ahí están hablando los muchachos, obligados a ganar Peñarol, esta tarde-noche, aquí el campeón del siglo. Vamos a ver quién le pega, está bien perfilado Trindade. Ahora la nueva edición del Sedan FAUA 50 puede ser tuyo, condensado en estriga de 5.000 dólares y el saldo pagado en 48 cuotas sin recargo de 229 dólares. Esquilmado con central multimedia y GPI sin porte y respalda, acá está Zomotor. Vamos a ver a Álvaro Martínez, se ha colocado junto a Viterón, el palo izquierdo que invita realmente. El tiro no es muy directo, pero es bravísima para el portero Mele, que ya le tapó una al botija Álvaro Martínez. Pero es bravísima para Mele, anda bárbaro, pero si va al palo izquierdo es bravísima. Todo plaza atrás, vemos quién le pega. Álvaro Martínez que habla con Terán, se autoriza el juez. Entró Terán, tiró, palo, entró, gol. Gol de Peñarol, tiró violentamente a Terán de izquierda, pegó en el palo y después el golero. La pelota no sé a quién le va a dar el gol el juez, merece que sea David Terán. Qué precisión, qué potencia les habíamos anunciado. Y créanme que no soy ningún iluminado, que invitaba al palo izquierdo y que era bravísima para Mele. La pelota pegó de lleno, el travesaño. Y cuando iba a picar adentro de mi concepto, rebota el portero y asegura el tanto Peñarol. Yo le doy el gol a David Terán, salvo mejor opinión. De Cristian Farrera pasó a ganar Peñarol, que había atacado más que plaza. Había sido un poquito más profundo y Mele, había sido la explicación de aquella salvada contra Agustín Álvarez Martínez. En un rubro en el que Peñarol estaba en el debe, en los goles de tiro libre. Da la sensación de que fue gol de Terán, después la aseguraba Cajelmajer. Terán volvió el goleador y hace rato que lo esperaban, ya había marcado en forma anticipada. Terán titular hoy rubrica la ventaja, un gol fundamental que le da tranquilidad a un Peñarol que era criterioso al estilo de Mauricio Larriera. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Las hablas, Matías, anuncia. Anuncia, buen sejí, líderes en placa de exilio y perfiles de gasilio. De clausura, Liverpool 28, Peñarol 26, Nacional y Torque 23. Nacional 66 en la anual, Peñarol 62. Los 3, 4, 5, 6, 7, muchachos de plaza. Al área contraria ofendida, el arco por Dazos vino al centro. No sé, salió mal Dazos, ¿eh? Rebotó las pelotas, tiene gol, Piri. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! No me convenció para nada la salida del portero de Peñarol. Una sucesión de rebote. Entró Piri. Tal cual había anunciado el territorio oriental y punteó la pelota en un bosque de piernas. Y a los 25, es decir, 3 minutos 30 más tarde, el gol de apartado de Terán, empata Piri. La reacción defensiva de Peñarol, con Dazos incluido, fue realmente Timorata. Están empatando 1 a 1. Totalmente dormido Peñarol, una pelota quieta y una fatalidad del fondo, una distracción absurda. La quiso sacar Formiliano, la rebota y después otro rebote más para que Facundo Piri, que estaba ahí al acecho, la empuje y ponga el empate. Disfrutó muy, pero muy poco Peñarol de la ventaja conseguida en ese tiro libre. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche para crecer! Y vas a salir, salir. ¡Viene el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de plaza! Vino el centro, el segundo palo. Un cabezazo tremendo por parte de Ruiz Díaz. Yo sé que el fondo de Peñarol está durmiendo en la siesta. Y ustedes lo van a ver por la tele y se lo va a recordar el segundo Carlos Badaquian, nuestro gran comentarista. Pero qué cabezazo. Lo dejó parado. Un cabezazo en el estadio de Peñarol contra Peñarol que deja parado al goleo de Peñarol. Un cabezazo soberbio de Ruiz Díaz. Un Peñarol que ha sido conmocionado hace varios minutos desde aquel gol de Piri a los 25, 26 minutos del primer tiempo. Después no pudo reaccionar. Ganaba Peñarol por un tanto a cero. Ahora está pariendo 2 a 1. Un cabezazo realmente inesorable, inapelable. Muy bien Ruiz Díaz. Parado el golquipa Rapson pasó a ganar plaza. Y le ganó con claridad el salto a costa. Cabeció desde la casa. Ruiz Díaz a Peñarol se le llovía la azotea. Por ahí vinieron los dos goles. Floja respuesta defensiva del equipo carbonero. La Riera no modificó el medio campo. Gargano y Trindade no responden físicamente. Están amolestados. Y un resultado que lo pone en un brete a Peñarol. Lo aleja de toda posibilidad. Plaza crece y crece. En la tabla anual soñando con la sudamericana. Habitad. Hacemos la vida más fácil. Para crecer. Las tablas anuncia. Anuncia WSG. Líder exemplar cada exceso y perfiles de acero. Liverpool 28. Nacional Peñarol y Torque 23. En la anual. Nacional 66. Peñarol 59. La ha vuelto Peñarol por parte del húngaro. Va a dobado. Va colocando cortito para Cajelmanger. Esta mitad del campo de juego para Jesús Trindade. Sin ideas Peñarol. Pero va al ataque. La pelota colocada abierta en dirección de Acosta. Acosta lanza abierto para Facundo Torres. Bueno pasó Facundo Torres en la punta derecha. Ahí se la pasó a los contrarios. Se la pasó a los contrarios. La quita Diogo. La primera participación de Diogo. Es un pase de Torre. Va Diogo. Tiró. Gol. Gol. De plaza Diogo. La tiró con precisión, con potencia. En su primera intervención. Qué mal salió del fondo Peñarol. La pasaron hacia atrás. La recibió en bandeja Diogo. Que mira al cielo. Comienza a rezar. Cierra los ojos. Hecatombe humana. Tercero de plaza. Que hizo los cambios antes que la riera. Estaba jugando mejor plaza. No hizo los cambios. Peñarol que debía hacer. Puede hacer hasta cinco. Sin embargo los hizo el técnico de plaza. Y Diogo. Que fue habilitado por un contrario. Tiró a base el vertical izquierdo. Quedan 17 minutos. Se persigna Diogo. Besa la camiseta de plaza. Qué pase que le dio Torre a Diogo. Es poco concebible en el fútbol profesional. Después se fue de dos. Se fue de tres. Remató afuera del área. Está ganando plaza. Tres a uno. Colgalo Diogo. Colgalo. Tarde, piaste. Y ahora se vienen tres. Tres cambios de Peñarol. Un equipo improductivo. Sin ideas. Un plaza sólido. Sin cometer errores. Y siendo eficaz. Lastima. Le pega en el mentón a un Peñarol. Que en este momento se despide. De la chance de pelear el torneo. Clausura. Torres. Y una noche nefasta. El equipo Mirasol. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Coñir a doce. Para crecer.